...nosotros, Carolina Guillermo, cualquiera de nosotros puede ir mañana a la verdulería comprar así como hicimos nosotros la lechuga, el tomate, zanahoria y llevarlos a la Universidad de La Plata donde se va a hacer este examen que va a determinar si tienen agrotóxicos o no pero para eso y para despejarnos todas nuestras dudas está Lalo Lalo, en principio, ¿cómo es el estudio al que se va a someter estos productos? Sí, bueno, acá es un programa que tenemos desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA donde decidimos hacer un muestreo de productos vegetales y hacer análisis de contenido o no de pesticidas o agrotóxicos entonces tomamos por indicaciones del laboratorio de la Facultad de Ciencia Exacta de la Universidad de La Plata que es Emisa tomamos cinco variedades que son lechuga, tomate, zanahoria, naranja y morrón Ingeniero, a partir de eso... ¿Cómo le va Ingeniero? Usted sí, le habla Guillermo Andino Quería preguntarle... ¿Qué tal, Pablo? Bien, mucho gusto Antes de seguir hablando de las hortalizas y de las frutas que definamos a la gente que nos está viendo como muchos se preguntan, ¿qué es un agrotóxico? Claro, un agrotóxico es un producto químico que se utiliza para distintos fines puede ser un insecticida, puede ser un herbicida puede ser un producto para matar hongos o sea que la agricultura convencional utiliza todos esos productos ¿Y queda impregnado en la agricultura? Sí, bueno, hay numerosos estudios que dicen que sí además hay muchos estudios que están ya verificando la contaminación del suelo, del agua, del aire y por supuesto del cuerpo humano que es lo más importante Ingeniero, ¿esto ya se está haciendo en este momento o se va a empezar a hacer a partir de ahora, este estudio? Este tipo de determinaciones se hacen permanentemente lo que pasa es que nosotros ahora tomamos como un programa dentro de la Cátedra de Soberanía Alimentaria esta determinación, ¿no? En conjunto con un convenio a partir con el Laboratorio Emisa de la Universidad de La Plata decidimos hacer un muestreo que los mismos estudiantes o participantes de la cátedra o cualquier persona que desee hacerlo pueden traer sus muestras a la Facultad de Medicina el día, martes, mañana a las 18 horas que tenemos nuestra clase de soberanía alimentaria y aparte vamos a recibir las muestras que nos traigan para proceder a su análisis y determinaciones Claro, bueno y a partir de lo que ya se hizo a partir de lo que ya se hizo la realidad es que sí quedan sí quedan los agrotóxicos en las verduras que consumimos y mi pregunta va si nos estamos envenenando de a poquito nosotros con esos agrotóxicos Bueno, eso es una realidad ¿no? El hecho de que se utilicen venenos para producir deja rastros importantes en la salud humana o sea, hay una acumulación permanente de productos químicos que producen la intoxicación crónica del ser humano a diferencia de la intoxicación aguda que es la única que está notificada en los marbetes de los venenos, ¿no? pero la intoxicación crónica no está evaluada no está ni siquiera tenida en cuenta por los fabricantes de productos químicos cosa que es es muy complicado para la salud de ni controlada evidentemente sí, bueno el control se hace pero el Senasa hace controles de presencia de agrotóxicos en frutas y verduras como muestreo ¿no? nosotros lo que pretendemos a partir de este muestreo que estamos haciendo es determinar fehacientemente la presencia ¿no? de productos químicos después estos estos resultados serán planteados en el marco de la el marco del congreso de pueblos fumigados que vamos a hacer que se hace en la facultad de medicina entre 15 16 y 17 de octubre donde bueno vamos a discutir los resultados de este muestreo ¿no? el primer paso es obviamente saber que que productos agrotóxicos hay en las en lo que consumimos algunas organizaciones no gubernamentales en este caso cito una de Mar del Plata llamada BIOS hizo en ocho personas un pequeño muestreo para ver si los agrotóxicos están en la sangre y encontraron que en todos ellos hay cantidad de pesticidas en la sangre simplifico para la gente ¿qué quiere decir esto? que por más que uno los lave los coma no solamente la gente que está bajo riesgo de fumigación puede tener pesticidas en sangre sino también gente que vive en las ciudades entonces la única explicación para esa gente que tiene pesticidas del campo y vive en ciudades es lo que comieron a través de las verduras y frutas o sea que hay como un mito o algo que todavía no se discutió respecto de que los pesticidas desaparecen y no quedan en sangre quedan en sangre si obviamente los pesticidas quedan en la sangre o sea esa detección que hizo BIOS es real y se han detectado productos químicos que tenemos en la sangre ¿no? estando cercano a la producción o en las grandes ciudades como Buenos Aires donde cualquiera que quiera someterse a ese tipo de análisis lo puede hacer y vamos a comprobar que no estando cerca de la producción también tenemos posibilidad de contaminación es muy interesante eso es muy interesante entran por otro por otra por una cuestión de tiempo nosotros bueno hemos llevado esta cuestión a la gente a través de nuestro hashtag que es agrotóxicos y Fernando Carolei tiene para usted preguntas preguntas de la gente si algunas que ya fueron respondidas pero está bueno que participen Adrián Carvajal dice cuando las frutillas son enormes y deformadas ¿contienen agrotóxicos? bueno el tamaño no tiene nada que ver con el tema de los agrotóxicos ¿no? el agrotóxico puede estar dependientemente del tamaño grande o chico de la frutilla ¿no? depende del tipo de producción una producción convencional sabemos que tiene agrotóxicos bien primero el tamaño no entonces generar nuestra propia verdura desde nuestro lugar tierra macetas ganas bueno tiene algo que ver con el proyecto que ustedes están planteando y lo plantea la línea Lulú dice si una fruta tiene ¿se puede retirar los tóxicos o directamente no se debe consumir? bueno nosotros tenemos que tomar precauciones para consumir las hortalizas que no sabemos su procedencia que desconocemos de donde vienen si uno tiene su propia huerta o producciones agroecológicas como hay muchos lugares donde se venden producciones agroecológicas podemos comerlo con mayor tranquilidad pero en el caso de no conocer el origen tenemos que proceder a un lavado intenso con agua ¿y una gotita de lavandina como nos han enseñado ingeniero? bueno eso es para no tener contaminación biológica ¿verdad? es bueno hacerlo pero también tenemos que pensar que al cambiar el pH del agua o sea hacerlo más ácido también podemos tratar bueno podemos que es algún producto agroquímico que esté en las hortalizas se haga más más tóxico ahora ingeniero yo sería si no que si no comemos si no consumimos algo que sea orgánico si o si tiene agrotóxicos o sea algo que sea de una huerta nuestra o de un amigo nuestro si no es orgánico debería tener agrotóxicos en líneas generales si yo no digo que todos los productos tengan agrotóxicos lo que nosotros sabemos que se producen para el sistema productivo es utilizando venenos entonces de acuerdo a la a la técnica que utilizaron si no respetaron el periodo de carencias si utilizaron dosis muy altas entonces puede ser que quede agrotóxico o veneno en el alimento nuestro bueno vamos a estar muy atentos a este estudio de la uva porque realmente es muy interesante tiene que ver con lo que consumimos todos nosotros todos los días si y es un tema para seguirlo no solamente con las frutas y verduras hortalizas sino también con otro tipo de alimentación gracias Mercedes así también gracias hasta luego bueno María de Amor nos trae información Guillermo